Venimos de muchos años donde estas huelgas no se veían porque la verdad es que el movimiento obrero, su columna vertebral tiene que ver con el peronismo y era muy difícil que ese movimiento obrero le haga el paro a un gobierno que tiene distracción justicialista. Entonces, hoy están todas las ventanas abiertas porque el que está gobernando es Cambiemos, aunque tenemos sectores del peronismo dentro de Cambiemos, digo, yo fui parte del peronismo, la verdad es que yo no puedo ir en contra de las huelgas. Digo, todo tiene su tiempo, me parece que hay que ser más moderado. Lo que vos estás planteando del tema de la reivindicación del 19 y el 20 de diciembre, yo creo en la modalidad del piquete como se hizo. Ahora, cuando vos estás coheccionando en contra de otro ciudadano que quiere desarrollarse libremente, transitar libremente, digo, ¿hasta cuál es el límite, digamos, del permiso y el no permiso? ¿Quién puede y quién no puede? Porque la verdad que hasta ahora han sido todos los empujones a los gritos. Recién vos decías, un desocupado se moviliza. La verdad es que cuando un desocupado se moviliza me parece absolutamente legítimo. Cuando un movimiento pone un colectivo, genera una política para ir a cortar una calle y generar un daño, me parece que no está bueno que pase eso. Y ahí me parece que es la gran diferencia, donde un tipo que está sin laburo, se queja y corta como pasó la vez pasada con los changarines de Mercado Central, cortar un richeri y después la levanta y ahí tenés un corte legítimo. ¡Gracias!